En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com. El Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal Es Antonio López, rector de la Universidad de Santiago de Compostela. Hola Antonio, ¿qué tal estás? Bienvenido a Querido Mundo. Realizaste tus estudios de derecho con premio extraordinario en la USC, honestidad de la que en la actualidad eres catedrático de derecho financiero y tributario. ¿Cómo recuerdas tu etapa universitaria y qué te llevó al mundo de la docencia? Pues hombre, la etapa universitaria es una etapa magnífica para todos, porque son años, años fabulosos. Yo siempre digo que acaban siendo los años más felices casi de la vida de todos, por eso no entiendo muy bien que los alumnos que se van se sientan tan contentos de acabar. Pero muy bien, guardo un recuerdo magnífico, muchos amigos y me dices qué es lo que me llevó a la docencia. Pues yo te diría casi que un accidente. Yo entré en la facultad con la idea de que quería ser juez y llegué hasta el cuarto curso de carrera con la idea de que quería ser juez. Y bueno, pues ahí se cruza un profesor de derecho financiero que me dice que porque no solicito una beca de colaboración, pido una beca de colaboración, me conceden la beca de colaboración y empiezo a elaborar la tesina de licenciatura que se elaboraba en aquel momento. Y a raíz de ahí termino los estudios de licenciatura y empiezo a... ¿Por qué no sigo con el doctorado? Y sigue con el doctorado y acabé aquí donde estamos en la docencia. O sea, que realmente un accidente. El profesor Simón, que fue mi profesor de Derecho Financiero y Tributario, ahora es catedrático en la Universidad de Navarra. Es que suele que estaba fascinado contigo, diría, este chico no lo pudo perder. No, estábamos contentos, sí, me gustaba y a mí también me fascinó él. Acababa de sacar la cátedra, un profesor nuevo que teníamos en la facultad y bueno, pues sí, fue todo. Desgraciadamente él se marchó al año siguiente, ni siquiera estaba aquí. Fíjate. Pero bueno, continuamos. También el camino. Llevaste a cabo estancias docentes, investigadoras en ciudades tan fascinantes como Sao Paulo, Montevideo y Bolonia. Bueno, ahora la ciudad se llama por todos los juristas, yo de todo, bueno, aquí a Bolonia, ¿no? ¿Qué se pusieron para ti, no solo desde el punto de vista profesional, también personal, estas experiencias? Bueno, precisamente en el tema de Sao Paulo, el tema de Montevideo, bueno, pues el contacto con dos referentes de nuestro ámbito, que desgraciadamente ya están fallecidos, el profesor Ramón Valdés Costa en Montevideo, el profesor Ataliba en Sao Paulo, que eran dos referencias mundiales en el momento. Y fueron, pues, dos meses magníficos trabajando a su lado, aprendiendo mucho, viviendo otra realidad, porque era muy distinta, estamos hablando del año 89, era muy distinta la realidad de Latinoamérica o de Sao Paulo con la que teníamos aquí, pero fascinante y conocer a unas personas, pues, encantadoras y muy valiosas en lo académico. Y vivir experiencias a veces tan simpáticas como que en una cena en Sao Paulo con el profesor Ataliba y un senador, estábamos hablando de Galicia, donde estaba Galicia, Santiago Compostela, el gallego y tal, que era muy parecido al portugués, y, claro, cuando llevábamos hablando dos horas me dice, pues, háblame un poco en gallego, y claro, lo que yo hablaba era gallego, pero él decía, pero sí es exactamente igual que entendemos perfectamente, sí, pero bueno, llevábamos dos horas hablando gallego. Qué bien. Bueno, Bolonia, háblame de Bolonia, ¿no? Esa más antigua del mundo, en fin, para los juristas, un lugar de referencia... Bolonia es una ciudad, es una universidad, es un aire especial, ¿no? Es decir, una ciudad que, siendo fascinante, está un poco al margen de todo el movimiento, digamos, turístico de que está Florencia o que está Venecia, pero, sin embargo, para mí es una ciudad fascinante. He estado y he vuelto muchas veces a Bolonia, y lo que impregna ahí la universidad, pues, es esencia universitaria en estado puro, o sea, que una ciudad fascinante, y desde el punto de vista universitario, fascinante. Bueno, ahí se firmó la declaración de Bolonia en el 1929, que fue punto de partida del plan de Bolonia, ¿no? Hablamos un poquito del plan de Bolonia, cómo lo ves, cómo ha funcionado... Sí, ahí se firmó la Magna Carta de las universidades, se está ahora en una versión actualizada de la misma. Sí, bueno, proponiendo al día los valores, algunos de los valores de la universidad, seguimos siendo lo mismo, pero, bueno, también la universidad se remueva y ahora quiere estar comprometida con el desarrollo sostenible y quiere ser líder, liderar proyectos en el desarrollo social de las comunidades en las que se inserta, o sea que, desde ese punto de vista, pues, muy interesante, ¿no? Y el plan Bolonia, pues, bueno, fue una, digamos, una revolución desde el punto de vista de la formulación de la enseñanza superior, es un movimiento surgido de abajo arriba, es decir, un acuerdo entre universidades para generar una arquitectura de estudios universitarios que sea intercambiable y que permita una movilidad por toda Europa para que uno pueda ir acumulando sus créditos, la imagen que se utilizaba siempre es la mochila donde el estudiante va poniendo créditos y al final tiene un título universitario, pero puede tener créditos en Santiago, puede tener créditos en Bolonia, puede tener créditos en París, ¿no? Ese era el objetivo y también una cierta revolución metodológica que pasaba por, digamos, superar la formulación más tradicional e introducir docencia interactiva, apostar no solo por conocimiento sino por competencias y habilidades, es decir, no solo aprender sino aprender a hacer y aprender a estar y eso era la esencia del diseño de Bolonia, era y eso, ¿no? Bueno, en cuanto a la movilidad tiene alguna conexión también con el programa de Erasmus, ¿no? Claro, exactamente, es decir, así, Bolonia estaba directamente relacionada con esa movilidad que está detrás del programa Erasmus, a mí me parece que es de las mejores aportaciones que se han hecho desde Europa, por la idea de Europa, yo creo que ha hecho más por Europa el programa Erasmus que muchas otras iniciativas, el hecho de que un número enorme de estudiantes se muevan por todo el continente, compartiendo con otros pueblos, otras lenguas, otras culturas, eso crea, refuerza la idea de integración y la idea común de Europa, esto está clarísimo. Bueno, hay una curiosidad que a mí me hizo mucha gracia y es que yo solo pensé que el nombre de Erasmus era en honor al humanista y filósofo Erasmus de Rotterdam, pero luego me he dado cuenta que el acrónimo de Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios también coincide con el programa Erasmus. Claro, sí, bueno, se aprovechó el nombre y el significado que está detrás de ese acrónimo y de esa sigla, que es para Movimiento Estudiantil por Europa. Así que la finalidad fundamental es esa, la movilidad y un poco la... En el periodo comprendido entre 2007 y 2013 fuiste miembro del Consejo de Cuentas. ¿Qué funciones desempeña este órgano y a quienes lo integran? Bueno, efectivamente en el 2007 me invitan, me llaman, me proponen para formar parte del Consejo de Cuentas de Galicia y fue una experiencia con la que en el momento no cuentas absolutamente, pero para alguien que venimos del mundo del derecho financiero tributario, aunque en la facultad y en nuestra experiencia profesional nos centramos más en el ingreso y el Consejo de Cuentas se centra más en el gasto, aunque también fiscaliza cuestiones de ingreso, pues era un reto desde luego profesional, una magnífica oportunidad y ahí nos fuimos desde el año 2007 hasta 2013, finales de 2013, principios del 14, que terminó el mandato y nos volvimos. Se integra, bueno, en cuanto al órgano en sí, el Consejo está compuesto por cinco consejeros elegidos por el Parlamento a propuesta de las distintas fuerzas y de acuerdo con la composición que presenta el Parlamento y lo único que se sigue es tener una cierta trayectoria y, como dice la norma, un reconocido prestigio y así es como funcionamos con áreas determinadas que se asignan a cada uno de los consejeros y la función es, digamos, trabajar por el buen uso de los fondos públicos, ya sea en materia de gasto público directamente, ya sea en materia de subvenciones, materia de contratos, etcétera, etcétera, bueno, pues trabajar por ello. Perfecto. Además, tú fuiste el consejero mayor durante un periodo de tres años, ¿no? Sí. Que es el que preside, me imagino, la Comisión de Gobierno. Exactamente, 2007 a 2010 fui elegido, se elige internamente entre los miembros como consejero mayor y allí estuvimos hasta 2010 y luego como consejero hasta el 2014. Bueno, actualmente, ostentas el cargo de rector de la USC con el apoyo de todos los sectores a la comunidad universitaria, es decir, profesorado, alumnado, personal administrativo. De hecho, obtuviste 62,6% de los votos y hay que tener en cuenta que tres de cuatro alumnos te votaron. Sí, fue todo un, bueno, una sorpresa porque confiábamos en que podríamos tener el apoyo mayoritario de la universidad, pero nos sorprendió un apoyo tan claro y de todos los sectores y eso también, por otro lado, pues nos dio fuerza para llevar adelante el proyecto con el que concurrimos, ¿no? O sea, era, pues por un lado, pues una satisfacción, por otro lado, una gran responsabilidad porque había que responder a ese apoyo y a esa expectativa y, bueno, pues la verdad es que lo hemos notado a lo largo de estos años, yo creo que hemos gozado de un amplio respaldo en las medidas que hemos planteado sucesivamente a los distintos órganos de gobierno de la universidad y también la universidad tiene una forma de proceder en esto que es, digamos, diferente a lo que es más habitual en otros órganos políticos, es decir, no hay una división tan marcada, no hay unas líneas de contraste de gobierno y oposición, sino que, bueno, concurrimos, hay alternancia, pero hay una cierta cohesión, hay una magnífica relación entre todos dentro y eso hace que, bueno, hay elecciones y ahí se mantienen apoyos y fluyen las cosas, efectivamente. Tú tienes una experiencia en la gestión universitaria, habéis sido a veces rector de coordinación de campos de Compostela y de la gestión de infraestructuras, supongo que un tema complicadísimo porque además los edificios de la universidad, la mayor parte de ellos, tienen un valor histórico, ¿no? Y eso también decano. Sí, complicada, efectivamente, la gestión de las infraestructuras en la universidad es un tema especialmente complicado, especialmente publicado porque estamos hablando de más de medio millón de metros construidos, más de 70 edificios, repartidos en 70 edificios, pues entre, en ciudades sustancialmente, Santiago de Compostela y Lugo, pero también en Ferrol, la estación de Agraña, en el Cobrel tenemos una otra estación, en el encordo de Ocon, cerca de Vila García, es decir, es una gestión absolutamente complicada, ¿no? Pero, bueno, si además le añades que estamos, es una universidad asentada en dos ciudades que son patrimonio de la humanidad, Santiago, por supuesto, y Lugo con la declaración de la muralla y demás como patrimonio de la humanidad, pues eso todavía introduce una mayor dosis de complicación porque estamos hablando de un patrimonio construido que buena parte de él es patrimonio histórico, que exige unos costes especiales para su mantenimiento, unos requerimientos especiales para las actuaciones, bien, sí, todo un reto. La adaptación tampoco será fácil, imagino, ¿no? La adaptación a la función de la enseñanza, por los espacios. En absoluto, en absoluto, es decir, readaptar espacios de un edificio histórico para cumplir los estándares que tenemos que cumplir, por ejemplo, cuando queremos que un edificio funcione como edificio de investigación, pues es mucho más caro que construirlo de nuevo, pero muchísimo más caro. Entonces, bueno, pues eso es todo un problema, ¿sí? Una ventaja también, ¿eh? Porque también es un signo distintivo de la universidad y es un gran valor, pero que tiene su coste. Evidentemente, evidentemente. Bueno, de tu proyecto de gobierno yo destacaría un punto más interesante que es el transporteo cambia la gestión financiera y en especial la deuda, ¿no? ¿Qué deuda arrastra la OSC? Vamos a ver, la universidad traía una deuda importante, importante en la medida en que exigía unos sacrificios financieros para su evolución altos durante unos ejercicios, no tanto por el volumen ni por el porcentaje sobre el presupuesto. Ahora mismo andamos alrededor de 20 millones de deuda, de deuda neta, porque pues hay otra que nos reembolsan a través de préstamos cuando la pagamos, ¿no? Pero deuda neta andamos por ahí y ahora ya un poquito menos, ¿no? Pero eso es menos del 10% de nuestro presupuesto, con lo cual, en términos relativos, pues no es un volumen exagerado de deuda, ¿no? Si pensamos en cualquier ayuntamiento o en la propia comunidad autónoma, pues comparado con un presupuesto, pues estamos en una deuda que en el caso de la comunidad autónoma está alrededor del 100% del presupuesto de un año, ¿no? O sea que desde ese punto de vista no, pero tenía un periodo de amortización muy corto, con lo cual estaba previsto la amortización en el 2025 y exigiría, precisamente en estos años donde todavía tenemos una situación difícil y ahora mucho más difícil, un esfuerzo financiero enorme. Podríamos llegar a tener, teníamos que, si mantuviésemos ese calendario previsto inicialmente, pues años donde habría que amortizar 7 u 8 millones, que sería absolutamente inviable. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, pues, negociar con las entidades financieras y con la autorización de la comunidad autónoma un plan de amortización que la extendemos hasta el año 2028, tres años más, y aplanamos la cantidad a pagar durante estos tres años. Antes teníamos un sistema de picos, había años donde íbamos a tener que amortizar 7 millones, mientras que nosotros amortizábamos medio millón. No, ahora tenemos un plan para pagar alrededor de 2 millones, un poquito más de 2 millones cada año y amortizar la deuda en 2028. Y eso, pues, nos permite convivir con ese plan financiero. Fantástico. ¿Crees que es necesario aumentar la cuantía de recursos públicos destinados a la enseñanza universitaria? Yo creo que sí, yo creo que indudablemente sí. Aquí en Galicia tenemos un mecanismo de financiación de la universidad pública a través de planes quinquenales, lo cual ya es una ventaja importante porque nos permite tener un escenario con una cierta previsión. Justamente este año termina un plan de financiación y se empezará en el 20. Y, bueno, las circunstancias han hecho que no hayamos podido negociar el nuevo plan a lo largo de este año. Se ha prorrogado un año más y empezaremos el proceso de negociación pues de forma casi inmediata. De tal forma que el año que viene estaremos hablando de ese plan de financiación y, lógicamente, entendemos que sí debemos reforzar la financiación de la enseñanza y de la universidad. La universidad, yo creo que en estos años, en estos meses de crisis y de pandemia, ha reforzado su papel, un papel relevante desde el punto de vista de la docencia, pero también muy relevante desde el punto de vista de la investigación. Y, claro, pues eso tiene costes y tiene necesidades. El hecho de que tengamos proyectos muy importantes en materia de investigación exige recursos. Entonces, bueno, ahí hay un escenario que se utiliza a nivel internacional, que podramos mirar hacia 1% del PIB como cantidad a destinar para la financiación de la enseñanza pública, enseñanza universitaria pública, pues es una referencia. Lógicamente, eso no se consigue un año. No estamos hablando de que un año tendríamos que dar el salto de pasar del 0,80 y algo en el que estamos ahora al 1%, pero sí tener como una referencia a la que debemos tender. Que sean como 648 millones, 750, una cifra así. Sí, más o menos. Teniendo en cuenta la evolución del PIB y la situación, pues andaríamos por ahí. Pero, ya digo, con vistas a medio plazo. No es una solución para un año. Ya, ya, ya. ¿A qué sector se afectó más la falta de recursos? Que todavía has visto como más topados. Vamos a ver. La falta de recursos afectó esencialmente y de primera mano a las infraestructuras. Hemos tenido durante este periodo de crisis, estos 10 años, pues menor dinero, menos dinero, casi el indispensable para mantener funcionando, pero no para reparar, ni ampliar, ni mejorar, sino simplemente para cubrir las necesidades elementales. Y claro, cuando eso se hace durante tanto tiempo, durante un periodo de 10 años, pues ahora mismo tenemos una necesidad enorme de actuar en materia de infraestructuras. Por eso tenemos lanzado un plan de infraestructuras y tenemos en marcha proyectos como Ciudad de la Saúde, que son, digamos, proyectos donde debemos recuperar el impulso a las infraestructuras para mantenerlas en adecuadas condiciones para lo que es necesario. Y el otro capítulo fundamental fue el de personal, es decir, años sin tasa de reposición, coincidiendo además con unos años... ¿No se reponían los casos de jubilación? ¿Quedaban vacantes? Coincidiendo además, claro, en unos años donde la universidad, la nuestra, y ya depende de la situación de cada una, pero la nuestra estuvo sometida a un proceso de jubilaciones muy alto, como estamos ahora, se nos jubilan entre 50 y 60 personas cada año, si no reponemos, lógicamente, tenemos una pérdida de capital humano muy importante. Esa era otra de las brechas, tanto de personal docente como de personal de administración y servicios. Y sobre todo, supongo que catedráticos que tienen... Claro, es decir, la jubilación afecta a los niveles más altos... El prestigio que se debe reponer por personas que están en lo alto de la carrera y que tenemos que generar las oportunidades para el relevo oportuno, para el relevo generacional, claro. Y eso durante 10 años estuvo casi parado, no había prácticamente el relevo. Fíjate, hay un proyecto muy bonito que es el proyecto de suma valor, que es como un micromecenazgo, que todo el mundo puede participar... Sí, realmente no es inventar nada nuevo, es simplemente apostar por algo que todos tenemos muy identificado, con algunas otras universidades en otros países, anglosajones, americanos sobre todo, pero que aquí no tiene, digamos, el papel o no juega el papel que debiera saber. Por varias razones. Uno, porque a veces no hay los incentivos adecuados desde el punto de vista de ayudas, fiscales, etcétera, etcétera, por un lado. Y por otro, porque nos falta también esa cultura. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hicimos con este proyecto fue lanzar, poner en marcha los mecanismos, tanto mecanismos para poder llevar a cabo las aportaciones, como alinear una serie de actividades para que quien quiera pueda orientar su colaboración a esas líneas, que pueden ser cultura, deporte, investigación. En este momento aprovechamos precisamente para lanzarlo poniendo en valor la actividad investigadora que se hace desde la universidad. Y en eso estamos. Nuestro objetivo, además de recaudar fondos, que también lo es, pero hay, yo creo, un objetivo tanto más interesante y es conseguir que por esta vía la sociedad se comprometa y se implique con la universidad. Es maravilloso. Y si estás un vínculo, un lazo que te une a una institución, que yo creo que tiene buena prensa, que tiene un papel importante que juega en la sociedad. Sí, me parece muy importante eso. Y eso es importante. Muy importante. Y si el dinero que obtengamos, pues bienvenido sea. Pero no vamos a solucionar los graves problemas de la financiación de la universidad por esa vía. ¿Qué opinas de la escasa presencia de mujeres en las carreras STEM? Esto es muy grave, muy grave, ¿no? Claro, yo creo que es un problema que tenemos que, y estamos tratando de hacerlo así, que empezar a solucionar ya desde una fase anterior, desde el momento de la enseñanza secundaria. Es decir, tenemos que poner en marcha campañas, como alguna que se ha realizado. Yo quiero ser ingeniera. Tenemos que poner personas, referentes, femeninas y mujeres que les vayan a hablar y que les cuenten yo soy ingeniera y yo soy arquitecta, yo me dedico a las matemáticas o soy físico teórico. Y que se lo cuenten y se vea como algo natural y como que son capaces, que lo son sin duda alguna. Porque ahí tenemos, digamos, que ya casi una doble discriminación. Una, tenemos una de género evidente, tenemos menos mujeres que hombres, pero además en un sector donde se están dando ahora mismo las mejores oportunidades profesionales en ese ámbito. Entonces, le estamos negando también que las mujeres puedan engancharse en unos estudios que les pueden llevar a ocupar mejores puestos, mejores, mayores responsabilidades y tenemos que hacer todo lo posible para que entren ahí. En esta situación de pandemia que estamos viviendo, ¿qué medidas ha dotado la USC para el desarrollo del curso 2020-2021? Bueno, la pandemia ha sido un reto para las universidades, para las nuestras también. Y yo, vamos, sin caer en ninguna autocomplacencia, creo que la universidad ha sabido responder de una forma, yo creo que ejemplar. Es decir, hemos pasado de un viernes a un lunes de estar en actividad presencial a estar en actividad no presencial. Y todo funcionó con normalidad desde el lunes. Pasamos de tener clase en un aula a tener clase a través de una plataforma donde los alumnos se conectaban y el profesor seguía esa actividad, sustituir el campus físico por un campus virtual, hacer la evaluación de forma no presencial. Y además de eso, que fue lo que de repente nos vimos abocados, inmediatamente nos dimos cuenta que hacía falta muchas actuaciones. Por mencionar algunas, había que ayudarle a los alumnos que no tenían la capacidad de tener una conexión de banda ancha que les permitiese seguir la docencia. Y esa fue una de las primeras líneas de actuaciones, subvencionarles, ayudarles, para que aquel que tuvo que reforzar su línea de datos, el contrato de su teléfono móvil para poder acceder al campus virtual que lo pudiese hacer, dotarles algunos de equipos informáticos adecuados para que pudieran seguir la actividad docente. Al mismo tiempo, a alumnos y también a profesores, porque con el agravante de cada uno estaba desde su casa. Exactamente. Y este año hemos puesto en marcha otra línea de actuación, que es ayudar también a aquellos estudiantes que pueden tener circunstancias económicas y familiares muy complicadas, porque esto ha sido un problema para muchas familias. Y no queremos que nadie tenga que dejarlo. Es verdad que hay un sistema de becas, pero un sistema de becas que, claro, está jugando con los datos del año 2019, no los del 2020, que es cuando se ha producido esta pandemia y este problema. Entonces hemos sacado unas, para poder compatibilizarlas con otro tipo de ayudas, pues unas becas comedor, para que puedan ir a comer a los comedores universitarios, y, bueno, sufragar de alguna medida, colaborar con eso, más allá de todo lo que ha supuesto de organización de medidas sanitarias, protocolos para actuar en los centros, mantener las distancias, ventilación, etc. Higiene de manos, todo material para desinfectar, los puestos, los cupitres, las sillas, bueno, todo un reto. Bien, y ya para finalizar, el campus de la OSC, a través de algunos de sus centros singulares, está desarrollando una importantísima labor de investigación en la lucha contra la COVID-19. Muy bien. ¿Qué puedes comentarnos al respecto, a las vacunas de José Manuel Martínez Costas, el trabajo de María José Alonso? Vamos a ver, decía que la universidad ha respondido desde el punto de vista de la docencia y, al mismo tiempo, la universidad se ha puesto, desde el primer momento, a disposición de la sociedad, ofreciendo lo que tenía, es decir, inicialmente que no había mascarillas, las mascarillas, los equipos de protección, producimos 9.000 litros de gel hidroalcohólico para el Servicio Gallego de Salud, porque en aquel primer momento no había gel. Se elaboró en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería aquí en Santiago, juntamente con la Facultad de Farmacia. Pero, además de todo eso, que ya tenía valor, pusimos inmediatamente a disposición el conocimiento que había en la universidad y equipos de investigación, algunos ya estaban trabajando en el caso de Martínez Costas, habían llevado a cabo investigaciones, no pensando en el COVID, sino pensando en vacunas y tratamientos contra enfermedades como el cáncer, pero que ese conocimiento básico que ya tenían identificado y patentado se podía reconducir perfectamente para generar una vacuna en la que se está trabajando, como los proyectos en los que está trabajando María José Alonso. Es decir, a mí me parece que tiene un valor enorme que de los 12 estudios, trabajos de vacunas que están financiadas por el Ministerio a través del Instituto de Salud Carlos III en toda España, en tres tengamos un protagonismo clarísimo desde Santiago. Dos, porque son directamente gestionados desde aquí, liderados desde aquí, y uno, el de María José Alonso, incrustado en un consorcio mucho más amplio, pero bueno, y hay muchos otros proyectos de investigación relacionados con el COVID, desde un mapa genómico de los enfermos de COVID para determinar a quién le afecta más y por qué y por dónde hay más incidencia o menos, distribución geográfica, análisis de aguas residuales para ver cómo eso nos puede servir para alertar sobre futuras evoluciones del coronavirus, es decir, el conocimiento alineado para ayudar a un problema gravísimo como el que tenemos ahora encima de la mesa y donde todos estamos convencidos que la solución va a venir del conocimiento. Eso está claro, eso está claro. Por eso decimos que... Estuvo a manera para poner en valor la ciencia. Efectivamente, ha sido un elemento que también ha puesto encima de la mesa el valor de la universidad, del conocimiento, de la investigación. Ya lo creo que sí. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué es para ti la felicidad, Antonio? Bueno, pues la felicidad son momentos. Yo escuché hace mucho tiempo un cura allá en la Marinha de Lugo que dijo esto, es decir, pobre, los hombres a veces, los hombres y las mujeres, vamos, andamos detrás de la felicidad pensando que es un estado permanente, son momentos, pues son esos momentos donde se alinean una serie de circunstancias, estás encantado con tu situación familiar, estás encantado con tu trabajo, estás bien de salud, bueno, pues alineas una serie de elementos y son momentos fantásticos, sabiendo que no duran permanentemente, sino que se alteran situaciones... ¿Todo perfecto, es un instante justo? Es un instante y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender, es a disfrutar enormemente esos momentos, sabiendo que no van a durar para siempre, pero bueno, detrás de esos vendrán otros felices, pero volverán a venir y volveremos a disfrutar de otros distintos, pero también que nos van a aportar una buena sensación. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros, ha sido un placer hablar contigo. Pues nada, un placer, encantado y qué rápido se nos ha pasado el tiempo. ¿Verdad que sí? Sí, muchas gracias. En el programa de hoy visitamos la ciudad de Berlín, una de las más fascinantes del mundo. En pocos lugares el arte, la arquitectura y los museos son tan variados y sugerentes. Sin duda, la avenida más famosa de Berlín es la Unte del Inde. Esta importante calle debe su nombre a los tilos que la adornan. Será en el siglo XVIII, cuando un sencillo sendero que conducía desde el Palacio Real a un coto de caza, se transformará en este hermoso boulevard, gracias a la actuación de Federico II de Prusia, uno de los máximos representantes del despotismo ilustrado, conocido por sus tácticas y victorias militares, pero también por su apoyo a las artes. Casi al inicio de la calle se encuentra uno de los lugares de mayor interés de la ciudad, el Forum Friedericianum, también conocido como Lindenforum. Se trata de un conjunto de edificios mandados a construir por Federico y que rodea la Bibelplatz, una plaza de grandes dimensiones que delimita al sur con la Catedral de Santa Eduvigis, la iglesia católica más antigua de Berlín, al este con el edificio de la Ópera Estatal, el Stas Opa, y en sus vertientes norte y occidental con los edificios de la Universidad Humm-Borch. La iglesia de Santa Eduvigis está dedicada a la patrona de Silesia y conmemora la llegada de inmigrantes silesianos a Berlín, inspirada en el edificio del Panteón de Roma, quedó totalmente destrozada durante la Segunda Guerra Mundial, siendo magníficamente reconstruida en la década de los 50. El Stas Opa es uno de los tres teatros de ópera que posee la ciudad de Berlín. Fue el primer teatro operístico construido fuera de un recinto palaciego. Inaugurado en el año 1742 en un estilo neoclásico, su fachada principal está adornada con un pórtico y un frontón triangular. Su interior, de este dorrococó, albergaba originariamente solo a 200 personas que permanecían de pie, ya que solo el rey podía sentarse. Este edificio quedó muy deteriorado por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, siendo reconstruido en la década de los 50 por el arquitecto Richard Paulich. Recientemente, unas importantes obras de rehabilitación y modernización mejoraron actualmente su acústica, su reapertura al público de siete años de trabajos y una inversión de 400 millones de euros, tuvo lugar el 3 de octubre del año 2017, con la obra Escenas del Fausto de Goethe de Robert Schumann, bajo la dirección de Barenboi. La actividad musical del Stash Oppa estuvo siempre vinculada a la Orquesta Estatal de Berlín, acogiendo en su escenario numerosos estrenos, algunos tan destacados como el de la ópera Bosseck, realizado bajo la dirección de Erich Kleiber y en presencia de su compositor, Alvan Berg. En la parte más occidental de la plaza se encuentra la antigua Biblioteca Real, también conocida por el nombre de la cómoda. En ella se abandona el estilo neoclásico dominante en el fórum por un estilo neobarroco. Esta biblioteca fue testigo el 10 de mayo de 1933 de la quema de 20.000 libros escritos por autores considerados enemigos del Tercer Reich. Para no olvidar este nefasto acontecimiento, se instaló en 1995 un monumento del artista israelita Ullmann, llamado la Biblioteca Sumergida, que consiste en una habitación llena de santerías vacías. Este monumento se puede observar a través de una placa de vidrio situada en el centro de la plaza. Y cerrando el lindenforum está el palacio que Federico II mandó construir para su hermano menor, el príncipe Enrique, y que desde principios del siglo XIX, 1810, alberga la universidad más antigua de Berlín, llamada desde 1949 Universidad Humboldt. Por sus aulas pasaron 29 premios Nobel, profesores como Robert Koch, quien descubrió el vacilo de la tuberculosis, premio Nobel de Medicina, en el año 1905, Albert Einstein, premio Nobel de Física, en 1921, y Otto Hahn, premio Nobel de Química, en 1944. Entre los alumnos más destacados se encuentran Marcy Engels, coautores del Manifiesto Comunista, uno de los tratados políticos más influyentes de la historia, el compositor Félix Mendelssohn, a quien debemos no solo maravillosos musicales, sino también el surgimiento de Juan Sebastián Bach, y el ingeniero aeroespacial Bernard von Braun, quien desempeñó un papel fundamental en la elaboración de los cohetes espaciales Saturno que llevaron a los estadounidenses a la Luna. Al final de estas prendidas avenidas se encuentra la famosa puerta de Brandeburgo, símbolo de la ciudad, construida en 1789 por Federico Guillermo II. El monumento de estilo neoclásico descansa sobre seis colunas dóricas inspiradas en los propileos de la Acrópolis de Atenas, y está coronado por una cuadriga guiada por la diosa Victoria, que Napoleón se llevó a Francia en 1806. Recuperada por los ejércitos prusianos en 1814, se agregó a la escultura el báculo con el águila prusiana y la cruz de hierro adornada con una corona de laurel. La puerta de Brandeburgo no solo señala el límite de un Tadelinde, sino también el comienzo del parque más bonito de la ciudad, el Tiergarten. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.